Buenos días a todas y todos. Un año más vamos a celebrar la jornada de grupal. No me voy a demorar mucho explicando en este momento todo lo que vamos a hacer, sino que le voy a dar la palabra inmediatamente a Fernando Maraduenda, que es el vicedecano de Relaciones Internacionales. Así que después entraremos en detalle en lo que es el procedimiento para la jornada y sin más demora le doy la palabra a Fernando Maraduenda. Muy bien, pues muchas gracias Carmen por la invitación este año también. Tres notas personales que desgranaré a lo largo de la inauguración. Lo primero, la desvergüenza de venir aquí y dentro de un par de minutos, cuando acabe de inaugurar, cruzar la puerta y salirme. Lo siento mucho. La segunda de frustración por lo que ha sido la gestión del vicedecanato este año y también la explicaré. Y la tercera, la envidia de ver pues que estáis todo el año trabajando un grupo de profes aquí por la internacionalización de la facultad y no poder yo formar parte de eso. El no poder también es a título personal porque Carmen me invitó a seguir, pero ya le expliqué en su momento que, como vicedecano, prefería estar en proyectos que fueran de centro y que no fueran particulares. Bueno, la jornada que empieza hoy tiene cuatro claves que a mí me parecen fantásticas. Innovación, interculturalidad, internacionalización y acompañamiento lingüístico. Y creo que las cuatro son fantásticas, que encajan perfectamente en lo que es la tarea que la decana me encomendó al frente de este vicedecanato y en la que creo que dentro de esta sala, en estos momentos, estáis lo que podríamos llamar el baltual de la internacionalización en casa de esta facultad. Así que os agradezco vuestro trabajo, os animo a que sigáis haciéndolo y luego os pondré un par de deberes para el rato final de la mañana, que es este de reflexión sobre la internacionalización en casa, bueno, pues para verlo. Sí, he hecho la mirada un año atrás y veo cuando el momento en el que recibí el encargo de la de la facultad y los primeros pasos en la comisión de movilidad y veo también lo que fue el principio de este curso, donde se plantearon un par de oportunidades que me parece que fueron también increíbles para esta facultad y que sin embargo creo que desaprovechamos, ¿no? Pues no puedo más que sentir cierta frustración, frustración personal de no haber conseguido el propósito que tenía, que no era un propósito personal, sino el propósito que el plan de mejora de movilidad, de la comisión de movilidad, se había trazado para este curso, que era haber podido incorporar en la OCA asignaturas con docencia en otras lenguas distintas a las oficiales, ¿vale? Contábamos para ello con un trabajo en el que participaron miembros de la comisión de movilidad, Carmen Carmona, que todavía estaba, fue un elemento importante. Encuestamos al profesorado y al alumnado, recibimos críticas por la forma en la que lo habíamos hecho, por la forma en la que difundimos los resultados, por el poco rigor científico que tenía una encuesta que tampoco pretendía otra cosa que tantear y averiguar cuál era la base. Y contábamos también en ese momento con el respaldo del vicerrectorado de relaciones internacionales para facilitar una implantación de una OCA que promoviera el uso desde el rectorado fundamentalmente en inglés, ¿no? Bueno, pues eso no salió adelante, a pesar de que había más de 200 estudiantes que se mostraron dispuestos a matricularse en materias en inglés, ya que hubiera más de 20 profes en toda la facultad que estuvieran dispuestos también a poder hacerlo, ¿no? Yo confío que para el próximo curso, para la OCA del 2021, para la OCA que aprobaremos en noviembre, pues podamos hacerlo y por eso os pediría a quienes estáis aquí, a quienes forman parte de Grupal, a todas y cada una de vosotras y vosotros, que en vuestros departamentos, a vuestros representantes de CAD, en la dinámica propia de Grupal, si tenéis representantes en junta de facultad o estáis vuestras mismas, a vuestras colegas por los pasillos, les animéis y difundáis el valor de lo que hacéis en Grupal, el valor de innovar, de fomentar un espíritu intercultural y de acompañamiento lingüístico en otras lenguas distintas a las oficiales, para conseguir que lleguemos a noviembre con una OCA que se ha trabajado en las CAD, en la que pueda haber una oferta en otros idiomas para el próximo curso. Sé que hay dificultades, sé que hay obstáculos, sé que no es fácil, pero como vicedecano me parece que es lo que corresponde y os pediría y os animaría a que en el rato final de la mañana, ese que tenéis de reflexión sobre la internalización, valoreis esas posibilidades. En la comisión de movilidad valorábamos que había dos elementos que eran fundamentales para echarnos adelante con esta oferta en otras lenguas. Uno era facilitar al alumnado de nuestra facultad la salida hacia otros destinos, hacerles enfrentarse aquí a una lengua distinta a las dos oficiales y comprobar, comprobarse si son capaces también de poder cursar en esas lenguas en otros lugares, si se pueden entender suficientemente, si pueden estudiar en esas otras lenguas. Y por otra parte el otro valor estaba también en recibir aquí a gente a la que poder ofertarle docencia en otras lenguas. ¿Para qué? Pues para evitar la diáspora que sucede y que padecen las coordinadoras y coordinadores de movilidad de tener que matricular del 50% aquí porque no hay más remedio, porque así lo marca la universidad, pero tener que ir a cursar el resto de CTS de estudiantes Erasmus en la facultad de psicología, en la facultad de filología, en la facultad de magisterio, que están muy bien, que tienen una oferta atractiva y valiosa, por supuesto, pero que es un trabajo improbo y que, bueno, pues también es una pérdida, ¿no? Una fuga que tenemos aquí al respecto, así que os animaría a invitarlo, ¿no? Y para eso me refiero también a la envidia que hablaba hace un rato, ¿no? Veo lo bueno que es que en el programa de esta mañana vayáis a trabajar con una apertura de mente que me parece fabulosa, ¿no? Todos y cada uno de los rótulos son atractivos y me alegro de que quede grabada la jornada y así la podré ver en algún momento porque esta mañana no voy a poder quedar aquí. Veo también que de las sesiones que vais a presentar, de las experiencias que vais a compartir, cuatro de ellas hacen referencia explícita a una lengua, una es al español como lengua extranjera y las otras tres hacen referencia al inglés, ¿no? Bueno, pues también creo que vale la pena porque probablemente desde el rectorado y también desde la propia facultad, pues sea la lengua en la que podamos apostar por ofertar idiomas, ¿no? Sé las dificultades que esto tiene también, las críticas que se pueden hacer al inglés como lengua dominante en el trabajo científico, ¿no? Las críticas que se reciben cuando se publica en inglés, como si eso fuera tener más categoría, más valor, más mérito que cuando se publica en otra de las lenguas oficiales, ¿no? Pero bueno, me alegra ver que aquí las contribuciones que hay pues también van por esa línea. Os animo a seguir trabajándolo. Me gustaría, y este también es unos deberes que pongo a Grupal, que imagino que continuará el próximo curso, que el año que viene cuando pongamos aquí en común vuestras experiencias, no sólo haya experiencias de máster, del grado de logopedia, alguna educación social, sino que podamos ver claramente las de filosofía, las de pedagogía, las de educación social y también en esas otras lenguas. Y lamento mucho no poder quedarme el resto de la mañana, pero tengo que trabajar en el práctico, que esta semana es intensa al respecto. Os deseo que vaya muy bien. Os agradezco especialmente a Carmen que me haya permitido volver a estar aquí esta mañana y si todo va bien y los planes salen adelante, pues quizá el año que viene nos volvamos a ver a estas alturas y si no, pues tal vez no. Muchas gracias. Gracias. Aplausos.